Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar en su intervención en la Comisión de Investigación Abierta en la Asamblea de Madrid, para aclarar si hubo trato de favor con ella en la Universidad Complutense. Voy aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas. Explicando de manera breve su trayectoria. Una vida profesional, labrada con mucho esfuerzo y con plena dedicación, como una más, como hacemos millones de mujeres cada día en nuestro país. Criticando que se deba a un objetivo político. Porque todo esto tiene un objetivo político evidente. Y lanzando un mensaje claro. Más pronto que tarde, la verdad pondrá las cosas en su sitio. Begoña Gómez ha sido la primera persona en comparecer en la Cámara en el marco de esta comisión, impulsada en junio por el PP, en el marco de una gran expectación mediática e inmersa en pleno procedimiento judicial por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.